Recibimos y le damos la bienvenida, nuestro querido reverendo Padre Isaac, a esta entrevista a mi equipo de contacto diario. Padre, saludo, bienvenido una vez más a este que es su espacio. Saludo. Muchísimas gracias para ti, Víctor, para el Dr. Romero y para todo el público que cada día está ahí con ustedes y que siempre espera pues a sus invitados, dentro de los cuales ya yo me anoto, ¿verdad? Claro, de parte del colaborador permanente. Permanente, así es. Muchísimas gracias. Padre, gracias por aceptar, como siempre, esta invitación y la idea, la intención de invitarles para que sigamos nosotros pues tocando ese tema tan importante y son las acciones y las actividades en las que está involucrado el Consejo Económico y Social del Municipio de San Francisco. De Macorís, sobre todo, con esas agradables noticias que a final de año lo fueron a anunciar y quisiéramos saber, ahora ya entrando este mes de enero, iniciando este año 2021, ¿cuáles son las acciones que se están llevando a cabo por parte del Consejo Económico? ¿Compró o envía a que ya comiencen, qué sé yo, a materializarse algunos de esos proyectos que están en carpeta y llevarse a cabo aquí en el municipio de San Francisco de Macorís? Muchísimas gracias y quiero subrayar que pues esta entrevista la teníamos pendiente desde hace un tiempecito, precisamente para compartir con ustedes y con todo su público las buenas nuevas que nos trajo pues el final del año y también, pero la compartimos en el 2021 y de esta manera pues compartimos también todo lo bueno que está pasando en San Francisco de Macorís y que va a pasar en los próximos, en los próximos meses. Nosotros como Consejo Económico y Social hemos tenido siempre una presencia cercana a las necesidades del pueblo y hemos querido ir recogiendo todo lo que es el proceso en el cual la ciudad de San Francisco de Macorís solicita al gobierno y ha solicitado al gobierno durante muchos años. Para ello, el Consejo Económico y Social desde el 2016 elaboró un plan estratégico de desarrollo del municipio de San Francisco de Macorís, con el cual queremos siempre, tenemos que agradecer al ex alcalde Antonio Díaz, Alex, que dio un respaldo a este plan y trabajó en la ciudad con este plan. En este momento ya ese plan pues caducó porque según lo dice la ley, cada cuatro años hay que elaborar un nuevo plan y proponerlo a las autoridades de la sala capitular y del alcalde que entra. En este caso, Siquio NG. Entonces ya nosotros nos hemos reunido con la sala capitular, nosotros hemos reunido con el señor alcalde y hemos, estamos ahora en este momento precisamente por la pandemia, nos hemos retrasado en la elaboración del nuevo plan. ¿Por qué nos hemos retrasado? Por un detalle muy importante y es que el plan surge de una serie de reuniones con todos los sectores de la sociedad de San Francisco de Macorís y precisamente por la, cuando nosotros hicimos el plan en el 2016, nos reunimos en un salón, la ciudad agropecuaria en ese momento, nos reunimos en un salón y todos los grupos expusieron allí sus preocupaciones y sus necesidades de la ciudad. Pero ahora hemos tenido que sectorizar y el técnico nuestro en San Francisco de Macorís que nos acompañó en el 2016 y que ha vuelto a acompañarnos también en este momento, Ángelo Rivera, está elaborando y reuniéndose con cada sector de la ciudad para poder proponerle a la ciudad de San Francisco de Macorís un nuevo plan que iría desde el 2020 hasta el 2024, priorizando, sacando las obras propias que ya se han realizado anteriormente e introduciendo nuevas obras. Y estas obras tienen un componente gubernamental que son las que debe asumir el gobierno central y un componente municipal, que son las obras que asume el ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Dentro de las gubernamentales, entonces, nosotros nos hemos encontrado que socializando con las autoridades actuales, en este caso bajo el liderazgo del senador Franklin Romero, hemos elegido 10 obras que son de prioridad para la ciudad. En ese caso, sobre todo, remozamiento del casco urbano y reorganización de oficinas gubernamentales y de bien social en la ciudad de San Francisco de Macorís para poder aprovechar espacios que estaban siendo desaprovechados o desperdiciados en San Francisco. Y de ese modo, entonces, nosotros estamos ya en ese proceso. Vino el presidente de la República, San Francisco de Macorís, pudimos encontrarnos con él, presentar en nombre de toda la sociedad las necesidades más perentorias de la ciudad, entregar el plan estratégico de desarrollo de San Francisco de Macorís en sus manos al señor presidente para que él de ahí siga viendo cuáles obras también él puede seguir desarrollando en la ciudad y en la provincia, porque hay muchas de esas obras que nosotros hemos identificado que son de beneficio para toda la provincia, incluso obras que son de beneficio para la región. En ese sentido, hay unas 10 obras, 12 obras que se estarán trabajando y ya se empezó el proceso de desembolso de ese dinero. De tal manera que en los próximos días estaremos ya dando inicio a estas obras aquí, aunque esta vez las obras son con una supervisión, como ustedes pudieron ver también en los medios de comunicación que se hizo con el ministro administrativo de la presidencia, Paliza, José Ignacio Paliza, y que vino aquí a San Francisco para firmar ese acuerdo. Y nosotros, como consejo económico y un piso social, tenemos ahí. Padre, dentro de esas 10 obras que usted acaba de mencionar, que han elegido como prioritaria, ¿cuáles podemos señalar? Parece que no te enojo. Parece que tenemos... Nosotros hemos identificado lo que es... Sí, les estoy escuchando, hay retraso, pero les estoy escuchando. Sí, sí, ok. Nosotros dentro de esas 10 obras está, por ejemplo, el tema siempre pendiente del puente de Uscamba. Es una obra prioritaria en la cual nosotros estamos trabajando y será una de las primeras obras que procederemos a trabajar. En segundo lugar, el Barrio Azul. Habrá un traslado de las familias que están en Barrio Azul, precisamente un poquito más adelante, donde ellos están ubicados ahora mismo. Y en Barrio Azul se van a construir 128 apartamentos para mudar... y si no hay difficile, pues... ...entonces todos los Simonos, Estos, para übridos de las familias que vengan! ¡Aaahí! ¡Aahí! el barrio azul entonces se estará construyendo un boulevard el boulevard será toda una obra que va a contener áreas deportivas áreas de esparcimiento pueda caminar y todo esto se va a construir en base a gaviones que se va a proteger el río para que no para que no inunde toda esa zona de igual manera tenemos también los presos que están en la fortaleza Duarte serán trasladados a sus provincias de origen porque por ciento los presos de la provincia ahí en esa provincia no es San Francisco del Corinto y por esa razón entonces serán trasladados a otros lugares de tal manera que podremos otro lugar de igual manera en ese mismo lugar de la fortaleza entonces será será ahí se va a construir bellas artes que es una necesidad no es la plaza de la cultura verdad que todo el mundo quisiera sino bellas artes y de este modo pues tendremos entonces un un espacio que va a para la parte de el internet está desconectado para ese padre que tenemos hay problema con la conexión con el internet es interesante Eduard que vayamos por ejemplo a hacer conexión de nuevo con el padre porque es interesante lo que el padre está describiendo para que nos repita eso claro son las ideas para nosotros poder poder edificar yo vi lo que el padre ya estuvo comentando todo muy bien pero la el asunto es el el tiempo porque ahora el estado se ha infracado en la en la en lo que es el caso de la pandemia pero los movimientos económicos tienen que aguantar tienen que obligatoriamente hacer sus hacerse porque la la economía y la y la y la y la nación debe debe continuar y debe de de no quebrarse como podría decirse el buen dominicano como el caso ya que tenemos se vislumbra un en el camino ya se vislumbra un cese de la de la de la pandemia yo creo que es rápido y empezar antes como están haciendo otros países ya con el anuncio solamente de la vacuna la economía comenzó a dinamizarse y a hacer los proyectos ya a posteriores porque tenían una una algo ya seguro de que iba a ser va a ser la finalización de este estado en que vivimos hace casi un año ok volvimos a hacer ok volvimos a hacer colección con el padre Isaac García porque tuvimos algunos problemitas con el internet así que vamos a ver ok padre vamos a de nuevo por favor usted estaba describiendo las diez prioridades que tiene el consejo económico y social del municipio de San Francisco de Manco y las cuales pues los próximos meses estarán ya poniéndolo en ejecución y quedamos cuando usted hablaba de que el quinto punto es el asunto es el asunto de la fortaleza el trabajo de los presos y utilizar este espacio para que sea la escuela de Bellas Artes también quedó en el en el séptimo punto para que por favor retomar de nuevo para edificar bien a nuestro público de contacto diario con el séptimo punto como prioridad adelante parece que seguimos teniendo problemas con el internet con el padre Isaac García así que vamos a ver si le pedimos al padre también que se ubique si está en la universidad ya para ver si podemos retomar de nuevo el contacto para realizar lo importante verdad con respecto a las acciones que viene desarrollando y que va a poner en práctica ya en los próximos meses el gobierno con los sectores representativos ok perfecto ok le decía padre a ver si ahora ok perfecto ahí está muy bien decíamos que usted estaba describiendo las 10 prioridades que tiene el gobierno con el consejo económico y social llevar a cabo y quedábamos ya usted describía el número 6 que es por ejemplo utilizar lo que es la fortaleza de arte en este momento para la escuela de Bellas Artes quedábamos en el séptimo punto como dentro de las prioridades para que retomar de nuevo la información en el séptimo punto adelante padre muy bien muchísimas gracias y pido disculpas les decía que entonces la fortaleza será trasladada frente al estadio Julián Javier aquí en San Francisco y allí podrán cohabitar unos 250 militares para tanto 200 hombres y unos 50 unas 50 mujeres militares para que sea como debe ser solamente una fortaleza de militares y desde ahí ellos puedan tener todas las operaciones en toda en toda la región también en ese mismo lugar entonces será trasladado el Ministerio de Obras Públicas que va a tener su espacio será trasladado el Intran será trasladada la DGC y serán trasladadas otras otras instituciones también como es el caso bueno allá ahí está Inespre y se quedará ahí solamente es aprovechando espacios y acomodando todos los espacios para que las personas esas oficinas puedan estar allí entonces donde está ahora mismo el Ministerio de Obras Públicas ahí serán trasladados los bomberos ustedes saben que ha sido un reclamo permanente durante muchos años las condiciones en las cuales están nuestro cuerpo de bomberos de San Francisco de Macorís y en ese sentido pues ya se ha socializado con el doctor Luis Elías Esburdó que es el general de los bomberos para poder llevar allí todos los camiones nosotros tenemos una flotilla de camiones aquí en San Francisco de Macorís muy buena de camiones muy grandes que no tienen espacio en el área donde ellos están que es la antigua chocolatera como ustedes saben y serán trasladados pues allí los bomberos de igual manera entonces eso será en una segunda etapa ese lugar de la chocolatera ya se utilizará para algún museo u otra cosa hay muchos proyectos en los cuales se puede trabajar y también el mismo presidente de la república sugirió que cuando se fuera a trabajar el tema de la de la fortaleza con con el boulevard que se va a construir sobre el río sobre el río Jaya el mismo presidente sugirió que si no era posible hacer una conexión con un puente por encima de la calle de la calle Caonabo y eso se está agregando también al proyecto de tal manera que entre Bellas Artes y el boulevard podamos tener comunicación todo esto es un trabajo bastante arduo pero que se va a hacer con la ayuda de la comisión de desarrollo provincial que será quien tendrá cargo la construcción o remozamiento de todas estas obras y nosotros consejo económico y social como veedores de tal manera que no vamos a ser nosotros en un principio el mismo presidente nos había pedido que fuera el consejo económico y social quien ejecutara estas obras y viendo todo el proceso entonces que había que hacer hemos decidido en acuerdo con las autoridades de San Francisco en este caso tanto la gobernadora como el senador y las demás personas pues que sean ellos los que construyan de igual manera en reuniones en el Palacio Nacional con el ministro Paliza que sean ellos los que construyan y nosotros seamos veedores a favor de todas estas obras que se van a estar realizando y tengo que decirles antes de que ustedes puedan hacer otras preguntas o algún comentario que el mismo presidente nos confirmó y el mismo ministro que esta es la primera etapa como ustedes han visto prácticamente solo remozamientos en el casco urbano de San Francisco de Macorís hay una cosa que ha sido un dolor de cabeza para lo que es el Estado el Estado construye el Estado hace obra o cualquier arreglo o acondicionamiento en un área del país y sin embargo luego después de un par de años un año todo eso queda deteriorado no sería bueno que ustedes como institución que se queden también no solamente como veedores sino también como darle seguimiento y mantenimiento a esas obras para que así se mantengan en el tiempo y no se deterioren Me parece muy interesante tu sugerencia doctor Romero porque lo mismo ha sucedido nosotros tenemos aquí por ejemplo un comité que se formó hace un tiempo del Parque Duarte que fue quien empezó precisamente el remozamiento una vez que se terminó todo pues pasó a la administración como debe ser del ayuntamiento pero en caso de cualquier situación pues ahí yo sé que va a estar ese grupo y me parece es interesantísima tu sugerencia de que se cree una especie de patronato para este remozamiento aunque yo sé que por ejemplo Bellas Artes tiene su cuerpo de personas que van a estar velando y así sucesivamente pero no será lo mismo como el caso del boulevard que se va a construir Padre una inquietud ya usted describía las 10 prioridades con las que va a iniciar el gobierno en coordinación con el Consejo Económico y Social describía el caso del Bamba del Barrio Azul de los Bombelos que van a ser trasladados la Fortaleza Bellas Artes Inésperes en fin una serie de 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 actividades ¿verdad? que usted acaba de mencionar esas días es lo que me preocupa nosotros confiamos vamos a decir 100% primero en el Consejo Económico y Social que ha venido haciendo una ardua labor interesada en que esas obras sean prioridades para San Francisco de Macri con respecto con respecto al boulevard que suena como algo sumamente interesante y será algo hermosísimo ¿verdad? de poder materializarse ¿no suena esto padre? si se quiere decir como un mito o sea pensar en un boulevard en toda esta área del Barrio Azul y que esto pueda materializarse realmente se han hecho todos los estudios correspondientes para que ciertamente se pueda materializar esta obra aquí en este sector con tantas necesidades si mira el boulevard realmente no es más que una protección de gaviones al río para que no entre a la ciudad y encima el acondicionamiento con áreas deportivas como dije áreas para caminar y ese tipo de cosas los ingenieros y arquitectos que han estado trabajando en ese proyecto ya han dado todas las esquinas ya lo han visto y es algo que realmente está ahí si ustedes quieren después podemos hacer un segundo programa para presentar la proyección de la obra y lo tienen los arquitectos lo tenemos nosotros también y poder que la sociedad porque ya lo hicieron los arquitectos lo hicieron y lo presentaron al presidente en el palacio se le presentó también a Paliza aquí el día de la firma de la firma del convenio con el Consejo de Económica y Social y otras organizaciones y de ese modo nosotros pudiéramos pudiéramos verlo para que ustedes vean que es un proyecto bien concebido analizado estudiado y que es factible incluso no es ni siquiera un proyecto tan costoso de tal manera que se puede que se puede realizar estas obras si se hacen dentro del periodo que se que se han estado planeando nosotros ya en 14 15 meses pudiéramos tener todas estas obras realizadas o sea porque si ustedes se dan cuenta la mayoría son remozamiento y el trabajo más fuerte sería la movilización de tierra el movimiento de tierra en esa misma área del boulevard pero que son obras factibles y que no llevan tanto dinero para el gobierno porque además van a ser construidas y serán construidas por personas de aquí mismo de San Francisco de Macorís que ha sido una de las cosas buenas los ingenieros los arquitectos y todo el que ha estado involucrado en este proceso son personas de aquí que viven en San Francisco y el mismo presidente ha dicho que desea que todos los trabajadores que intervengan en todas esas obras sean de San Francisco de Macorís de tal manera con la crisis que hay pues ese dinero pueda moverse en la ciudad y los productos incluso de ferretería y todo lo demás van a ser van a ser contratados en San Francisco de Macorís de igual manera bueno Pablo pues de verdad que eso ha sido una agradable noticia porque en lo personal la pregunta que me dice mi inquietud iba en ese tenor con respecto a algún lugar pero de ser así tan como tú lo describí yo creo que sería una para mí de bastilla espalda una de las obras más maravillosas que podría llevar a cabo el gobierno en coordinación con los procesos económicos y sociales y las autoridades de aquí de este municipio así que de verdad que eso nos tranquiliza hasta cierto punto así es padre fíjense que antes San Francisco de Macorís tenemos gracias a Dios que hubo un acondicionamiento de muchos parques en las últimas administraciones y tenemos espacio pero San Francisco de Macorís si ustedes se han dado cuenta no es una ciudad amigable incluso ahora mismo ahora mismo tenemos el problema del tránsito no hay por donde circular es un problema también que nosotros en los próximos días estaremos posiblemente dando informaciones también sobre eso porque como consejo nos preocupa la situación del tránsito en San Francisco de Macorís y eso es porque la ciudad ha sido construida sin una planificación y como no hay una planificación no tenemos áreas verdes y no tenemos donde recrearnos la familia no tiene donde ir a caminar para que los niños corran y creo que el presidente también el presidente lo dijo tenemos que embellecer a San Francisco de Macorís y nosotros estamos de acuerdo porque San Francisco es una ciudad que está construida casas y calles solamente y hay que empezar a cambiar ese esquema de esas ciudades sin planificar y tenemos que ir acomodándonos nosotros mismos porque somos los que vivimos aquí y necesitamos tener una ciudad un poquito más amigable que nos acoja y que nosotros podamos sentirnos que no sea solamente cemento y varilla como se dice o asfalto bueno padre pues nosotros de verdad que agradecidísimo de que usted haya participado con nosotros en el día de hoy reinar el compromiso de que vamos a hacer un programa para mostrar ya verdad parte del proyecto de lo que es el Mundo Bar y las otras obras que se tienen previstas ser ya ilustradas para todo el público de contacto así que pendiente ese programa padre gracias para que llevemos los protagonistas de quienes nos han hecho toda esta planificación a favor de la ciudad y lo podamos conocer y sean ellos que nos expliquen cada obra eso es denlo por un hecho así es gracias al padre Isad García quien es el coordinador y presidente del consejo económico y social del municipio de San Francisco de Macorís por participar con nosotros en el día de hoy en la entrevista a VIP gracias padre por estar con nosotros muchísimas gracias bendiciones para todos igual a ustedes nosotros vamos a una pausa comercial a regreso venimos con los comentarios de Señor America y les habla como siempre tratado de hacer con la mayor autentividad posible así que no le cambien que en breve regresamos